El gobierno enfrentará los problemas que aquejan al país, advierte el presidente Calderón ante el caso de Luz y Fuerza del centro. Marchan ex trabajadores de Luz y Fuerza en Huachinango y Juan Galindo. El jueves habrá manifestación en Puebla. Convergencia denunciará por peculado al secretario de finanzas. Bienvenidos a E-Consulta Informativo. E-Consulta soy Fernando Pérez Corona y usted está a punto de conocer la información más importante en menos de cinco minutos. Empezamos. Miles de trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del centro marcharon esta mañana de Nuevo Necaxa a Huachinango en protesta por la desaparición de la paraestatal. Los afectados de la empresa realizaron su manifestación acompañados de familiares y transitan por un camino alterno a la carretera federal a Huachinango para evitar el cierre de la vía. En esta capital, el subsecretario general de la División Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas, Domingo Aguilar Vázquez, advirtió que ningún trabajador aceptará la liquidación que ofrece el gobierno federal luego de la desaparición de la paraestatal. Este jueves, en punto de las 16 horas, la Unión Nacional de Trabajadores realizará una manifestación por el centro histórico de esta ciudad de Puebla. Tras recordar el decreto para extinguir Luz y Fuerza del centro, el presidente Felipe Calderón Hinojosa subrayó que el gobierno federal no evadirá los problemas del país pese al costo de las soluciones. Por el contrario, aseguró que hará un esfuerzo para encontrar alternativas de fondo pese a las consecuencias. Durante la inauguración del Hospital General del IMSS número 20, localizado en la unidad habitacional de La Margarita, admitió que México vive momentos difíciles, pero explicó que era insostenible mantener a la paraestatal, la cual requeriría de 42 mil millones de pesos cada año para seguir su operación. Hay que cambiar y hay que cambiar a fondo para que los recursos de los mexicanos y de sus impuestos se orienten precisamente a donde más se necesitan. Los recursos públicos no pueden destinarse a mantener ineficiencias, privilegios o gastos desmesurados. Durante la inauguración de las nuevas instalaciones del IMSS, su director general, Daniel Carma Toumech, pidió al personal médico otorgar atención digna y de calidad a los derechohabientes, al tiempo de reconocer el trabajo de todos los involucrados en la construcción del nosocomio. En la ceremonia también estuvo el gobernador Mario Marín. Una inversión de más de 400 millones de pesos y, sobre todo, la voluntad de creer con convicción en la posibilidad de elegir un gran hospital al servicio de nuestros derechohabientes. Señor presidente, nos da mucho gusto que nos visite y que venga a inaugurar estas instalaciones hospitalarias de una de las instituciones más nobles y eficaces del pueblo de México. El presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Social, Javier López Zavala, se reunió con el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI y el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, Francisco Rojas y José Yunes. Respaldado por secretarios de Desarrollo Social de 20 estados del país, López Zavala entregó un documento cuyo punto central refiere a la necesidad de desincorporar los programas de oportunidades y 70 y más, que actualmente tiene a su cargo en forma exclusiva la Secretaría de Desarrollo Social. José Juan Espinosa, dirigente estatal de Convergencia, denunciará al secretario de Finanzas Gerardo Pérez Salazar ante el Instituto Electoral del Estado y ante la Contraloría Estatal por gastos anticipados de campaña y delito de peculado, al hacer uso de recursos públicos para promocionarse, informó el líder de este instituto político, José Juan Espinosa Torres. De enero a septiembre pasado se perdieron 8 mil empleos directos en el sector de la construcción debido a una caída del 40% en la obra pública en el Estado de Puebla, reveló el presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción, Sergio Curruy Martínez. Y en los deportes. El Puebla de la Franja arrancó con su preparación para visitar las Águilas de la América el próximo domingo en duelo correspondiente a la fecha 12 de la apertura 2009. Los camoteros están con la obligación de ganar para acercarse a los puestos de liguilla. Por su parte, el conjunto americanista confía en vencer al Puebla para escalar posiciones en el grupo 2.